Este video es presentado por Ralph el Demoledor, si... ¿Vieron? Se los dije que iba a aparecer en una película jajajaja, ahora los niños me aman más que antes. Hola a todos, soy yo otra vez con un tema que ya había hecho antes, pero esta está muchísimo más mejorada, bueno hoy hablaremos de las peores series de la actualidad, esto es según mi opinión y puede que alguno esté de acuerdo conmigo así que no vayan a venir maricones de mierda a llorar porque puse su mierda de serie en esto, no tiene orden específico solamente diré cuál es peor y cuál es menos peor. Después algún día jare top 5 de las series más rescatables de la actualidad puede que sean 6 o menos. Bueno comencemos, pero antes les presentaré a mis asistentes, Sonic y Wolf. Hola chicos Nintendo Wii, soy toda una estrella parecía en Ralph el Demoledor pero mierda, solo me hicieron hablar una sola vez en una estúpida pantalla diciendo una tontería, pero eso no importa soy una estrella más de lo que era y soy jijijijijijijijajajajajajaja. Hola a todos Wolf como ya les habían dicho y me invitaron a estar en este video. Espero que valga la pena ya que tuve que cancelar mi cita con Cristal XD. Pensemos, la primera serie de la que hablaré es. Kid vs Cat, si aunque no me crean todavía la siguen transmitiendo y nuevos episodios de todo eso, la serie trata de que un chico vivía en su casa cómodamente hasta que su hermana no me acuerdo el nombre, encuentra un gato extraterrestre algo así, y este le hace la vida imposible. Bueno la trama es algo estúpida ¿no creen? La intro de la serie también, miren la lástima que no la tengo así que no la podrán ver en este video XD, les diré que tiene de bueno y que tiene de malo. La verdad que de bueno no tienen nada ni siquiera las voces de doblaje son molestas y estúpidas, en especial la de Dennis el amigo de Coop y la hermana de Coop, no me acuerdo el maldito nombre, para mi los tres personajes más estúpidos de la serie son Dennis, la señora Manson y Millie, creo que ese era el nombre de la hermana de Coop, esta serie siempre pero siempre mis hermanos la quieren ver. Es estúpidamente estúpida, crítica, no muy mala como las series de ahora y me equivoqué en ponerla en top 1 del video de top 20 los peores programas de televisión del mundo. Calificación 5, 7, mala. La serie de la que hablaré es la Secu, así se llama así que no me discutan el nombre, trata de niños o adolescentes de 11 o 12 años, bueno el protagonista de la serie es Ángel, el típico fachero del aula, está enamorado de Clara la segunda principal de la serie, no sé por qué le gusta a ella si es horrible XD, la serie es de México creo, en serio hay muchas más lindas como la rubia esa que no me acuerdo el nombre que es una especie de porrista, y otra que es medio masculina que tampoco me acuerdo el nombre que siempre usa gorra, después siguen Monche, no sé cómo describirlo solo vean la serie, Beto el típico nerd que sabe todas las respuestas del examen, y Roque el típico bravucón que siempre te pega XD. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo la serie? Bueno de bueno lo que tiene además de la rubia porrista y la chica Scatter no me sé el nombre de ninguna de ellas, es el estudio, los actores y actrices parecen simpáticos la primera vez, la música de la intro es algo irritante, eso no es ni muy malo ni muy bueno, ahora que tiene de malo la serie, dicen muchos chistes de Chespirito y el chavo del 8, en serio y los protagonistas principales, Ángel y Clara no me caen bien, hubiese sido mejor que el protagonista sea Monche en serio, y lo peor que tiene la serie son los efectos especiales que están hechos con dibujos raros que son estúpidos, y a veces parece mezcla de dibujo animado con la vida real. Critica la serie no es tan mala solo hay cosas que a muchos seguro, les saca de quicio. Calificación 6, 6 no muy mala pero algo tonta. Oye nosotros cuando hablamos... ¡Cállate emo de mierda! Bueno la siguiente serie que les hablaré es una de las peores que hay en la actualidad. Señoras y señores y Carly, si así es la protagonista de esta serie es Miranda Cosgrove la hermana menor de Drag y Hosh. Ustedes no se lo deben creer que pasó a ser un personaje genial a mierda. La serie trata de que Carly tiene una página en internet, y Carly.com la página existe de verdad pero es truchísima. Solo la utilizan para la serie, nadie la visita, es una copia de Drag y Hosh, incluso Drag y Bail ayudó a Miranda Cosgrove en la canción de la intro. Y en algunos episodios aparece Drag. Bueno la personaje principal de la serie es Carly ya lo había dicho antes, es una adolescente de no sé cuántos años que tiene su propio sitio web, Sam Pocket la segunda principal de la serie, ella aparece en los vídeos de Icarly, haciendo y diciendo pendejadas está secretamente enamorada de Freddy, Freddy es el personaje más pendejo y estúpido de la serie, se deja golpear por Sam y Carly. Está enamorado de Carly, pero se termina enamorando de Sam y ella también de él, después sigue Spencer, si ese tipo que actuaba del loco Stephen Drag y Hosh se volvió un tonto en serio miren las pendejadas que hace es un idiota, que tiene de bueno y malo la serie, lo único bueno de la serie es la música de la intro, no es una mierda como la de Victorious, y lo malo es toda la serie de mierda en serio, ni las voces de doblaje, ningún personaje, risa, nada. Lo peor es cuando hacen películas y especiales de 1 hora, sin ni siquiera una trama específica. Critica esta serie es bastante estúpida, solo hacen tonterías que llenan de mierda a los que lo ven. Chistes sacados de Drag y Hosh, y de otras viejas series. Calificación 4, 2, una total mierda. ¿Hay series peores que esa? ¿Hay series peores que esa? Si aunque no lo crean. La siguiente serie de la que hablaré es, Victorious, esta serie es una copia de Icarly, es peor que Icarly, hablaremos de la serie, Victoria es una adolescente que llegó a una escuela y ahí se encuentra con todo tipo de personas incluyendo un subnormal que usa una marioneta homosexual, que tiene de bueno y que tiene de malo, la serie de buena no tiene una cagada, y ahora hablamos de lo malo, lo malo son los chistes de mierda, copia los pocos chistes que Icarly nos sacó de Drag y Hosh, incluso también copian los chistes de Drag y Hosh, copian todo de Icarly, los personajes tienen la misma personalidad Carly, la escuela es 80% idéntica a la de Icarly, en serio en la serie, hay una que tiene la voz de Sam Pocket y se comporta igual que ella, la mayoría de ustedes seguro deben estar enamorado de Victoria Justice, dice, no se de donde carajo salió esa boluda, seguro se la sacaron del culo, lo peor de todo es que canta horrible, hay una publicidad de Nick que dice, todos cantan pero nadie como esta chica, y luego canta una canción de mierda horripilante, canta igual de horrible que Violeta en serio, critica una serie bastante estúpida, no merece la pena verla ni el primer episodio, lo que también tiene esta serie es que también tiene un sitio trucho de mierda, igual que Icarly pero no me acuerdo el nombre en los créditos de la serie lo dice, calificación 3, 8, un desperdicio de serie y tiempo, no se ni quienes son los subnormales que crearon esta serie de mierda, joder, que van a estrenar ahora puede ver algo peor que eso, si es si no lo puedo creer, ok, la siguiente serie de la que hablaré es una mierda peor que la anterior, se llama a todo ritmo, está mal subtitulado, en inglés se llama Shake It Up, que significaría muevelo xd, pero igual es lo mismo, es una mierda de serie, solo hablaré de los dos personajes principales, Rocky Blue, es la protagonista de esta serie, es la más servicial del grupo, es muy lista de diferencia de CC, ella suele pensar las cosas antes de hacerlas, pero tiene un defecto, siempre termina convencida por su amiga donde la mete en problemas, ella se interesa mucho en la escuela, en la caridad y en su registro perfecto de asistencia, está obsesionada por los chicos, Rocky tuvo mucho miedo cuando audicionó para todo ritmo Chicago, pero luego toma valor y baila, ella siempre gana el segundo lugar, debido a que una chica llamada Candy Cho siempre se lo roba, en el capítulo a todo salvaje Rocky se vuelve rebelde, para demostrar que no era centrada y aburrida, en el capítulo a todo sumar dice que CC duerme con su mantita de bebé en ocasiones, y no sube en algunos juegos de grandes en el parque, además sabe casi todas las cosas vergonzosas sobre CC, CC es la segunda protagonista de la serie, si parece una peli roja puta pues si lo es, es una boluda, me cae mejor Rocky en serio, es una chica energética, extrovertida brutalmente honesta, y no muy lista es muy impulsiva, suele hacer las cosas sin pensar y a causa de eso siempre se mete en problemas, sufre de dislexia punto, pero a pesar de sus defectos tiene tal al baile llegándose en su mejor amiga Rocky, Cecilia Amanda Jones, o solo CC, Jones es la divertida y algo tope del dúo, ella tiene mucha confianza de si misma pero casi renuncia a su sueño de bailar a todo ritmo chicago, según el blog de internet CC es como el océano, una chica divertida e impredecible, nunca se sabe que es lo que puede hacer ella, ella también ha mostrado ser un poco egoísta, normalmente solo piensa en si misma y en una recompensa por hacer algo para otros, CC aprovecha el castigo de siempre para dormir, y así estar despierta hasta tarde, bueno ya deben de saber que trata la serie, es una especie de concurso que bailan y todo eso, no es un reality, es una serie, algo parece un cerance revolución, bueno que tiene de bueno y que tiene de malo, pues de bueno la protagonista Rocky, seguro a algunos les gusta, y a otros les gusta CC, pero a mi no me gusta ninguna, no se ni para que dije eso XD, de malo es todo, el doblaje, la traducción traducen bastante mal, las canciones son horribles, la de la intro también, critica malísima y estúpida, otra de las peores series que hay en serio, calificación 3, 4, un desperdicio de producción, tiempo y dinero, y obvio que no valdrá darle rating a esta vasofía, que seguro no la van a quitar, ya terminamos con a todo ritmo, la siguiente serie de la que hablaré es, hora de aventura, si esta serie es peor que la anterior, lo peor de todo es que no solo lo ven los niños, si no los adolescentes, la serie trata de que después de la tercera guerra mundial, se extinguieron todos los humanos y quedó este maricón, Finn la vaca, perdón el humano, es que en serio si los humanos vamos a ser a 100 años, este mundo va a ser una cagada, bueno sucede que después las cosas cobran vida, los perros hablan, si hay un perro que habla que no recuerdo el nombre, creo que era Jake, bueno, Finn es un humano, según la mierda de wiki de hora de aventura, aventurero, travieso y juguetón, le encanta explorar lugares con su perro Jake, nunca los vi explorar solo hacen estupideces, bueno le gusta la dulce princesa, una princesa de chicle, tiene un enemigo llamado rey helado, un viejo choto, que se la pasa haciendo asquerosidades siempre, tiene un pinguino no se el nombre, que siempre lo maltrata, bueno hablaré de Jake el segundo protagonista de esta serie, Jake es un perro naranja, que se estira, y habla, y se puede transformar, le encanta explorar el mundo con su amigo Finn, el humano barra vaca, bueno ya deben saber de que trata la serie, creo yo, bueno si no saben de que trata o nunca la vieron, no se pierden de nada, critica una serie mierda de verdad, no tiene nada de bueno, todo lo que tiene la serie es mierda, algo peor que ser malo, los que nunca miraron esta serie, les digo que no la vean, no se las recomiendo, llena a gente de 5 a 13 años, con mierda y tonterías de la serie, punto, y espero que no hayan personas, de más de 13 que ven esa serie, calificación 2, 4, una de las estupideces más grande, que creo la humanidad, no me jodan, pendejos como estos, se quejan de que esta serie, estaba en puesto número 2, jajajajajaja, no jodan, lunes, como puede ver una serie, tan estúpida como esta, no lo puedo creer, ni yo soy tan estúpido xd, bueno la serie de la que hablaré, es muchísimo peor, que hora de aventura, en serio, la siguiente serie, de la que hablaré es, gravity files, si señor es la serie, en la que aparece Slenderman, es esta y es una mierda total, no voy a hablar de los personajes, ni de la serie, vean la serie, si quieren saber de que tratáis, si no quieren perder su tiempo, no vean y quédense con la duda, que tiene de bueno, y que tiene de malo, de bueno no tiene nada, el doblaje es una basura, los personajes son una caca, se comportan como retrasados mentales, creo que uno de ellos, es más inteligente que todos juntos, no vean esta serie, es una cagada, sin sentido, ni siquiera piensan, en como hacer los episodios, solo piensan en mierda, y así sale este resultado, y lo malo, ya lo dije es todo lo anterior, critica es increíble, como puede ser algo peor, que hora de aventura, calificación 1, 4, realmente imposible, de haber hecho algo así, oh carajo, mis ojos, no puedo creer, que haya una serie, tan mierda como esa, yo me largo, voy a grabar la secuela, de Ralph, el demoledor 2xd, dicen que aparecerá, Mario Bros, pero que me importa, yo voy a ir igual, si, que serie de mierda, bueno, la última serie, de la que hablaré, es la peor de todas, que hay hasta ahora, no tiene nada de bueno, la serie, de la que hablaré, es, el putazo mundo de Gumball, perdón disculpen, era el increíble mundo de Gumball, es la serie, más mierda de la actualidad, no sé si vayan a hacer, una peor, la serie trata de Gumball, un gato azul, que vive en un mundo de fotos, el junto a su amigo Darwin, una cabeza con patas, creo que es un pez, siempre se meten en problemas, y viven juntos, dios mío que homosexuales xd, bueno, la siguiente es la madre de Gumball, no recuerdo, el maldito nombre, es igual a Gumball, solo que es más grande, ella es la responsable de la casa, es la que mantiene el control, en la casa de los Waterson, tiene un esposo, que es un conejo rosa gordo, que es el personaje, más idiota de la serie, junto con la hermana de Gumball, no hablaré de los demás personajes, lo que siempre digo, vean la wiki o la serie, para sacar sus dudas, crítica sería impresionantemente estúpido, que saquen una serie peor que esta, calificación 1 cerrado, bueno esa fue la última serie, de la que voy a hablar, ahora solo diré series de mierda, y su calificación, si quieren saber por qué es mierda, solo vean la serie, bueno empiezo ahora, Violeta, calificación 2, 5, Gessie, calificación 1, 7, Pokémon calificación 2, 6, Fanboy y Chum Chum, calificación 2 cerrado, bueno amigos hasta acá llegó el vídeo, saluden asistentes, adiós pequeños, recuerden no vean ninguna de estas series, si te gustó el vídeo da pulgar arriba, y si no te gustó pues que se yo cagate, recuerden no vean ninguna de estas series de mierda, los dejo con comentarios estúpidos, que nos hicieron en el vídeo, top 20 los peores programas de televisión del mundo, adiós amigos, recuerden no vean ninguna de estas cagadas de mierda, solo sigan mi consejo si quieren tener el cerebro estable y útil, gracias por ver el vídeo, cupieren de unterschiedo, y lo poden opinar, lo poden opinar y útilui, lo poden viene mañana, lo Diño, eso te dicen los que cambien, Gracias.